El objetivo y el compromiso es ser ...y espero que después de hoy día los líderes del equipo sean responsables para que el equipo que lidera regrese a casa sanos y salvos sin ningún accidente. Soy operario de bomba. Podés manipular en una máquina muy compleja y muy rellosa. Soy parte y pertenezco a Unicom, empresa líder en Comperto. ¡Con la palma de la mano! ¡Con la mano! ¡No, no, no! ¡Todo está fríamente calculado! ¡Cuidado, cuidado! Mira, pasan por ganarle al pie. Hace que sucedan estas cosas. Tiene razón. Si Unicom está avanzando, entonces yo voy con Unicom. ¡Adelante, pues! Estamos convencidos que el chofer operador de bomba juega un rol muy importante. Por eso es que el día de hoy estamos en esta fase de consolidación, de relanzamiento de las funciones que tiene el chofer operador de bomba y su equipo. Si no tenemos seguridad y conciencia de cómo se vienen haciendo los trabajos en las obras, poco lograremos. Tenemos el compromiso de Unicom en lograr que ustedes tengan las mejores herramientas y mejores prácticas. Depende ahora de ustedes lograr que el trabajo se haga de forma eficiente y eficaz. Trabajemos en ese sentido. Estamos tomando todas las medidas y haciendo que nuestros empleados y trabajadores tomen conciencia de que el tema de seguridad nos compete a todos y que nace con la persona. Así es que estoy seguro que luego de este evento el tema de seguridad estará más presente en todos nuestros trabajadores. El rol del chofer operador de bomba en Unicom es un rol que trasciende y trasciende no solamente entre sus compañeros de trabajo sino también hacia su familia que es el motor y la motivación para que ellos realicen su día a día de trabajo con calidad. Puro, en nada me irá a trabajar con calidad y seguridad. Sí, Puro. Va a haber un bono de reconocimiento del cuidado de la seguridad. Afecto a todos los componentes de la tripulación. Al chofer, al operador y al ayudante. La labor de un chofer operador de bomba es muy importante porque es la primera persona en verificar las condiciones de seguridad y la obra al momento de llegar a esta. A todos ellos le damos mucha gratitud por el trabajo que hace y gracias a ellos la empresa Unicom crece día a día. Ellos son los que tienen que decidir al final si pueden o no realizar un trabajo en condiciones seguras. Entonces, la organización lo que está haciendo es darle todo el peso y todo el apoyo y el soporte para que puedan tomar esta decisión. Hago un llamado a mis compañeros a que sean más responsables que, como digo yo, que es por ellos, por la familia, por la familia sobre todo. Bueno, es un reconocimiento para cada día estimularnos a ser cada vez mejores personas, mejores colaboradores. Tengo mucho por agradecer porque desde que entré a Unicom todo me ha ido espectacularmente bien. Como líder me siento bastante contento porque han puesto esa responsabilidad digamos en mi persona. Asumir la responsabilidad con bastante empeño como siempre lo hago y seguir para adelante. Bueno, ha sido una experiencia muy bonita por ser con toda la familia acá el día domingo todavía que es. bueno, con SEMA agradezco mucho a la empresa y nos junta toda la familia que somos. Gracias a la empresa por habernos brindado esta oportunidad de pasar un domingo con la familia y bueno, para seguir disfrutando con ellas. La verdad nos sorprendió bastante con esta invitación y lo pasamos bien de verdad. y lo pasamos bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!